Un maestro de escuela rural levantóse un día de su asiento y echó a andar con la firme intención de buscarse un público más selecto. Y derecho se fue al balneario, que a dos pasos estaba del pueblo, y con aire juncal decidido, al salón asomó el pescuezo. Medio bizco quedose de asombro, que era aquello brillante en exceso. Y al primero que vio, le hizo una reverencia pegando en el suelo. Mas no tuvo presente el cuidado. Al doblar tan galante su cuerpo, que también a su espalda había gente, y a una dama embistió su trasero. Mil perdones pidióle enseguida. Saludó la muy fino y atento. Mas también, al volverse, otro golpe con el traste, le dio a un caballero. Y al pedirle perdón, hecho un lío, tropezóle también a un tercero. Y así fue, atropillando y perdones a derecha e izquierda pidiendo, hasta que fue a tropezar con un hombre, que tenía malas pulgas, grosero, y que en forma asad, destemplada, señalóle la puerta muy serio. Ojalá, y más de uno sacara del cuento, materia instructiva para su escarmiento. Al verse en la calle, pensó nuestro hombre. Todo eso me pasa por ser harto bueno, que nadie lo ignora. Quien de miel se hace, no hay duda, las moscas se lo comen luego. Así que enseguida se hirguió y echó a andar, mostrando a las gentes un talante fiero. Por campos y prados, que no sobre piedras, pisando muy fuerte, con aire altanero. Mas al punto, airado, salió un labrador, y al ver que chafaba su siembra sin duelo, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, unos pescozones le arreó violento. ¡Oh, qué gusto! Dijo el aporreado. Me dio una nueva vida, me ha dejado nuevo. ¿Quién eres? Te ruego me digas, amigo, qué favor tan grande por suerte me has hecho. Adiós solo pido, de aquí en adelante, encuentros tan gratos como este de ahora, hombres tan amables cual tú, compañero.